Y algo que también nos caracteriza es que intentamos tener siempre presente nuestros orígenes. Y nuestros orígenes son de la Universidad Nacional de Córdoba, ni más ni menos. Y en la Universidad Nacional de Córdoba, día a día, se crean y se gestan muy buenas ideas. Una de ellas tiene que ver con algo que está bastante en boga y son los drones. Drones, vehículos no tripulados que recorren grandes distancias, que tienen distintos fines y cuya utilidad recién está en una etapa de desarrollo. Lo que vamos a ver ahora es un dron solar, un dron que se nutre justamente de energía solar. Lo presentan ingenieros de la Universidad. Simplemente un dron es un avión en el cual no lleva un piloto adentro. Sí tiene la condición que tiene que estar controlado, dirigido, manejado por un operador fuera de él. Puede ser en tierra, puede ser en otro avión o en cualquier otro lugar. E incluso puede estar hasta comandado por una computadora, que se la denominan hoy en día autopilotos. Es un aparato con el cual uno con las palanquitas puede ir manejando el avión desde tierra. El avión lleva un pequeño receptor que recibe la señal y le manda a unos pequeños motores, que son los que se encargan de mover los comandos, que es lo que reemplaza a la mano del piloto. Son pequeñas cámaras con pequeños transmisores que podían ser montados en el avión. Y pueden observar que esta pequeña cámara transmite desde el aire a un operador que tiene un pequeño monitor, como el que vemos acá, o directamente el que maneja el avión. Y esto dio el auge, hoy era lo que se conoce como los dron o los UAV actuales. Claro, lo que estamos viendo en el tercer avión es un ala que tiene en todo en su interior paneles solares, que lo que hacen es tomar la energía solar y transformarla en energía eléctrica. Lo cual le va a permitir permanecer en vuelo, o en mucho tiempo, dependiendo de las condiciones climáticas, básicamente, en otros países donde querían estar volando seis meses continuamente sin bajar a tierra. Autonomía en vuelo. De eso se trata la posibilidad de alimentarse a través de la energía solar. Hay muchos mitos en torno a estos dispositivos, a estos vehículos. Teniendo en cuenta, básicamente, que en sus orígenes se destinaron al bombardeo de poblaciones civiles, por ejemplo. Para eso lo empleaba el gobierno de Estados Unidos. Luego se ha extendido su uso comercial. Y, por ejemplo, notamos que cada vez más empresas y grandes firmas usan este tipo de vehículos. Sí, el último ejemplo ha sido aquí en el Cosquín Rock, donde un medio de la Vuelo Interior utilizó los drones para la filmación aérea del evento. Y, bueno, esa es la parte positiva, la parte lúdica, la parte de entretenimiento. Por ejemplo, en España recién veíamos que los han prohibido, por lo que significa también, y lo que puede implicar, que es la invasión de la privacidad. Claro, pasa que lo hemos visto en programas anteriores, que no está muy regulado el tema de la libre circulación de drones por el espacio aéreo. Entonces, te queda ahí el área gris de lo legal, de lo público y lo privado. Hay un detalle que no es menor allí, que estos aparatos también deberían solicitar permiso para circular el espacio aéreo. No siempre lo hacen, muchas veces obstaculizan el recorrido de naves comerciales, o naves que ya cuentan con los permisos. Hay determinadas características que no siempre se cumplen. Y, oh casualidad, el único país que tiene una regulación avanzada al respecto es Estados Unidos. Aparte, ahora como el furor está el tema del narcotráfico en la agenda pública, imagínese también los narcotraficantes pueden usufructar estos aviones no tripuladas para traficar drogas, ¿no es cierto? Bueno, pero pasa lo que pasa con todas las nuevas tecnologías, digamos, hasta que se descubren, se implementan, empiezan a surgir todos los problemas y, digamos, y las legislaciones que van a derivar, digamos, de estos nuevos usos. Sí, de hecho colaboró mucho ahora con el incendio en Chile, grande que hubo en Valparaíso. Estaban los drones controlando para dónde se sigue expandiendo el fuego, la llama, y bueno, sigue preso. Mucho mito, ¿no? Mucho mito que también invade otras las cosas que vos nos has traído para mostrarnos a todos hoy.